Hermosos paisajes, frescor natural, educación ambiental y otras opciones ofrece el Jardín Botánico Kupainikú de Granma en este verano. Ubicado en el municipio montañoso de Giza, resulta el tercero en importancia en el país. Especies endémicas y en peligro de extinción pueden verse aquí, donde existen además dos bosques naturales y árboles de más de 200 años. El senderismo resulta una de las atracciones, llevando a los caminantes a interesantes sitios como la Cueva del Sijú o el Abrazo Mortal. El recorrido que abarca cerca de un kilómetro muestra también plantas medicinales, un área de palmas, flores, cartáceas y suculentas y un solario. Ofertas gastronómicas de la cocina criolla matizan la visita. Una oportunidad para disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Jardín Botánico Kupainikú en Granma. Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.